La imagen de la presidenta está por el piso. Por lo menos así lo demuestra el último sondeo de opinión pública elaborado por la consultora Poliarquía entre unas mil personas encuestadas en forma telefónica en todo el territorio nacional. Esa encuesta da cuenta de que la imagen positiva de Cristina Fernández de Kirchner apenas llega al 23%, tres puntos menos que en julio pasado. Y en cuanto a su imagen negativa ha trepado tres puntos con respecto al último mes y hoy se ubica en torno del 50%. Es el peor registro histórico de imagen negativa que muestra la presidenta Cristina Kirchner desde que asumió la presidencia de la nación en diciembre de 2007. Su marido Néstor Kirchner no le va en saga porque su imagen positiva también está en el peor registro desde los últimos tiempos. Apenas el 21% de la gente tiene una imagen positiva del expresidente de la nación. Lo curioso es que estos resultados se conocen en un mes en el que el gobierno nacional tuvo la iniciativa en varios temas. Decidió enfrentar al campo vetando la ley de emergencia agropecuaria sancionada por unanimidad por el Congreso y además, sorpresivamente, anunció la puesta en marcha del proyecto de fútbol para todos por el cual Canal 7 se ocupará de ahora en adelante de la televisación de todos los partidos de fútbol del campeonato argentino. Por lo visto, ni el fútbol ni el conflicto con el campo le han dado los mejores resultados al gobierno nacional al menos en términos de imagen positiva.